Es muy positivo la verdad el hecho de que estar en una facultad y en una carrera donde tú te puedes crear piezas propias sin mucho conocimiento y que se valoren las ideas que tú presentas. Es un tipo de alumno que tiene inquietudes más allá que los propios estudios y que normalmente quiere ir más allá de simplemente aprobar una serie de asignaturas y obtener un título, sino que tienen la necesidad de expresarse. Cursos como edición de vídeo, fotografía, escritura creativa, Photoshop, todo lo que es más tema técnico, por así decirlo, es un plus que te puede aportar aparte del sistema teórico establecido. Dentro de Publicates en aquellas personas que lo organizan también tienen otra perspectiva distinta, que ya han tenido que crear un evento de estas magnitudes que cada vez es más grande. Me gustan algunas asignaturas en las que damos práctica y vemos cómo nos acercamos al mundo laboral, porque creo que en realidad es lo más importante acercarse a eso, hacer lo que puedes hacer el día de mañana en un trabajo. Hay muchísimos exalumnos de Publicidades y Relaciones Públicas de la Universidad de Valladolid que están trabajando en lo que ellos quieren, que les va bien y que están muy bien valorados además por las direcciones. Nuestros estudiantes de Publicidad y Turismo tienen la opción de contar con dos títulos realizando un año más de estudios, sino que también tienen una formación específica en idiomas. Empiezan estudios básicos de francés, alemán e inglés y esto les permite tener una visión internacional y una predicción extraordinaria. Mucha gente se equivoca y piensa que esto es un doble grado, pero en verdad es un programa de estudios conjuntos, que fue lo que verdaderamente me atrajo de venir aquí, porque otras universidades sí tienen dobles grados. Pero un doble grado es solo un título que te dice que has estudiado dos carreras al mismo tiempo. En cambio nosotros vamos a salir con dos títulos individuales. Para quien le guste la comunicación, yo creo, y las relaciones públicas y la publicidad, yo creo que el campus María Zambrano sí que recoge muchos de los requisitos que yo entiendo que debe tener una universidad para formarte en este ámbito. Gracias por ver el video.